Una vez, fui muy angustiada a mi sesión con la psicóloga, porque toda mi vida tuve claro qué quería estudiar, pero en un momento empecé a odar, y no sabía por qué en realidad. Ella me contestó que estaba odando por la presión que me estaban imponiendo todos a mi alrededor, y me hizo reflexionar sobre una cosa que yo tenía naturalizado, como espero que la más seguida de acá. Las personas nos vayan preguntando a los adolescentes qué pensamos hacer con nuestra vida, con nuestro futuro, qué queremos estudiar, dónde, cómo queremos vivir, y muchas veces esas preguntas ya están rondando nuestras cabezas, pero no podemos responderlas con claridad. Sin embargo, eso no nos ocurre solo a nosotros, los adolescentes, sino que a todos. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a ciertas preguntas de los demás acerca de nuestro futuro, lo que pensamos hacer, o acaso a ninguno de ustedes les ha pasado que cuando estaban estudiando les preguntaron para cuándo se iban a recibir, o cuando se recibieron acerca del trabajo, para cuándo una pareja, y cuando ya la tienen, para cuándo se casan, cuando dan ese paso, todos están esperando al hijo. Steve Jobs, en uno de sus discursos, nos regala esta gran reflexión. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgaste viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. El famoso empresario nos habla del dogma, que tal como lo define, es vivir bajo los deseos de otros, sin poder reconocer cuáles son nuestros propios objetivos. A su vez, define las opiniones de los demás como ruidos tan fuertes que pueden llegar a desordecernos e impedir que nos escuchemos a nosotros mismos. Por eso, él nos pide, y yo me sumo a este pedido personalmente, que tengamos el coraje para identificar qué es lo que queremos para nuestra vida, para lograr escucharnos y no recaer en este dogma ya instalado. Vivimos en una sociedad que nos apura constantemente, nos presiona para que tomemos decisiones, se nos impone un tiempo determinado para cada vez establecida en la vida, y cuando ya la cumplimos, tenemos que ir por la siguiente. Muchas veces, lo hacemos sin darnos cuenta, se vemos ante esas presiones y terminamos haciendo cosas que realmente no queríamos. Una vez, leí una reflexión que tiene mucho que ver con esto, por eso me gustaría compartírselas. Alguien se quedó a los 22 y consiguió trabajo a los 27. Alguien se quedó a los 27 y ya tenía trabajo. Hay alguien que está todavía soltero y tiene un hijo. Unos que casados tuvieron que esperar 10 años para ser padres. Hay quienes tienen pareja y aman a otras. Hay quienes se aman y no son nada, y algunos están buscando a quién amar. Todo funciona según nuestro reloj. Las personas solo podemos vivir a nuestro propio ritmo. Puede parecer que tus amigos estén más adelante o que estén más atrás, pero ellos están en su momento y tú en el tuyo. Vive con paciencia, sé fuerte y cree en ti mismo. No estás tarde, no estás temprano, estás a tu tiempo. Cada uno tiene su tiempo en esta vida. No todos vamos a la misma velocidad, y eso está bien, porque la vida está lejos de ser una carrera en la que unos compiten contra otros. Debemos ser nosotros mismos quienes nos impulsemos a tomar decisiones importantes cuando lo creamos necesario. Sin pensar en lo que opinan los demás, lo único que importa es estar conformes con nosotros mismos. Tenemos una sola vida, y es para hacer lo que nos gusta cuando queramos. Es importante definir cuáles son nuestros objetivos, enfocarnos en lo que queremos para nuestra vida, esforzarnos para obtener buenos resultados, pero también disfrutar cada paso, y levantarnos luego de cada caída, para seguir intentando y aprendiendo. A fin y al cabo, lo que importa en esta vida no es únicamente el resultado final, sino todo el camino que recorremos para llegar hasta este. No sirve de nada mirar para atrás, ver todo el camino recorrido, y que nos den igual los logros conseguidos, porque así dejarían de ser logros nuestros, y pasarían a ser de que nos hayan puesto. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos